Hay las que viene con el número 45 para la punta, a ver quién viene para la segunda posición, cuando llegan los deportistas al último penalti, entre el número 67, el corredor Joan Cárdenas, el fin dio para el número 648, el corredor Rigde, Prima, Federico Zalardo. Se viene Barranca, se viene Barranca, open barrio de la manga, el número 85, atención corredores, el número 72, el que viene para la punta, va pasando ya el deportista hacia la tercera recta, a ver quién se viene para la segunda posición, el número 166, Aguantia y Agribeza, entre el número 665, camino vaya, el hombre del valle que pasa por la tercera posición, en la oficina de la manga, el número 86, Aguantia y Aguantia, entrando el corredor, Oscar Hidalgo, el primero número 68, Aguantia y 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 Aguantia. No se haya sumido de la manga.